dar pistas de qué es lo que ocurrió, qué es lo que viene, y algunos de señalar cómo es que nos deberíamos preparar para los diversos escenarios. La inmensa mayoría coinciden en que la campaña del actual presidente norteamericano casi electo, porque recordemos que hasta el 19 de diciembre se reunió el Colegio Electoral a votar por él, se basó en reforzar un sentido nacionalista a los ajón, de grandeza y exclusión de las minorías de inmigrados a las que se acusa de robar oportunidades a la mayoría blanca, lo que además genera o alienta un resentimiento hacia ellos. De este modo, hoy quisiera evocar un refrán proveniente de la sabiduría popular que reza, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, para hablarles de la importancia de hacer nuestra tarea en casa y transformar nuestra cultura en una que sea impermeable a este tipo de discursos de odio. Quiero decir que es fundamental que frente a los nacionalismos, la exclusión y el resentimiento opongamos la diversidad, la inclusión y la esperanza como profundos valores y prácticas culturales. Para ello, fomentar la asistencia y participación activa en eventos de enaltecimiento de la cultura como la Feria Internacional del Libro, es clave en la diseminación de valores democráticos modernos. En este breve espacio, quiero invitar a todos ustedes a que participen de las actividades durante la Junta del 2016 para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, conocido por sus siglas como IEPC, este órgano que no solo es responsable de organizar las elecciones, sino de promover la cultura de la democracia, promover la educación cívica. Y eso se hace con el dinero de todos, así es que más vale que lo aprovechemos para que sea lo más eficiente posible. Este año el IEPC ha tomado precisamente la bandera de la diversidad y la inclusión con el tema al estilo de las redes sociales del hashtag de gato, yo te incluyo, gato, yo me incluyo. O hashtag, yo te incluyo, hashtag, yo me incluyo, para que los jóvenes lo manejan más en inglés. Algunos de ustedes pensarán qué mensajes respecto a la inclusión y la diversidad ya han escuchado bastante como para saber de qué se trata. Pero la verdad es que cuando te aproximas un poco más, te das cuenta que no sabes nada. La cultura de la inclusión y la tolerancia requiere de un esfuerzo cognitivo y de prácticas cotidianas que hasta la fecha muy pocos conocen, desde cómo incluir a personas con alguna discapacidad, tanto en el tema logístico, en el trato, como también mejorar nuestras expresiones de lenguaje para hacerlo incluyente y adecuado al género o no discriminatorio de razas o de culturas indígenas. De todo esto podemos aprender juntos en la serie de actividades del IEPC así que, por ejemplo, tenemos que en materia de igualdad de género y no discriminación, pues podrás escuchar las distintas charlas de sensibilización para formarte en una cultura de la no discriminación e igualdad. Estas charlas son impartidas o serán impartidas por profesionales en la promoción de los derechos de las personas. Las sesiones son de 30 minutos todos los días de la fil a las 12 y a las 19 horas o 7 de la noche. Algo que me parece muy emocionante es la novedad editorial en la que el IEPC presenta el primer número de la serie Utopía, con el tema de la igualdad y la no discriminación, todos diferentes, todos únicos, que habla de 10 jóvenes de Jalisco y cómo perciben su entorno, las oportunidades que tienen y los obstáculos en un mundo en donde todos pensamos distinto. Además, pues puedes participar en las lecturas en vivo de este libro todos los días a las 17 horas o 5 de la tarde. Para fomentar aún más la congruencia con los valores de la tolerancia, la inclusión y la diversidad de niños y adolescentes, el IEPC ofrecerá sesiones de cuentacuentos de los libros Marta, el valor de la tolerancia, y Sara, el valor de la pluralidad. Todos los días a las 13, 14, 15 y 16 horas o a las 1, 2, 3 y 4 de la tarde. Estos cuentacuentos tienen un valor agregado muy padre. Serán contados por una persona invidente que le da en braille, una actriz de teatro profesional de talla baja y una persona con discapacidad motora. Así como dice el lema del IEPC, hashtag yo te incluyo, hashtag yo me incluyo. También es posible conocer en el stand del IEPC el trabajo que realizan distintas asociaciones civiles e identificar cuáles son las causas que te llaman la atención para involucrarte y ejercer una participación ciudadana más plena más allá de acudir a votar cada tres años. Una actividad que les va a parecer muy atractiva es el concurso yo te incluyo, yo me incluyo, en el que podrán ganar hasta 2,500 pesos en vales para libros. Solo deben acudir al stand del IEPC y aprender a decir yo te incluyo, yo me incluyo en lengua de señas mexicana. Subir el video al Facebook del IEPC, Jalisco de cómo aprendieron a decir esto en lenguaje de señas y los tres videos con el mayor número de likes serán los ganadores. Obviamente va a haber los tradicionales actividades de educación cívica donde podrán aprender de conceptos de democracia y participación mientras pueden los jóvenes y niños jugar en el stand, actividades para la familia, todos los días en diversos horarios que hay que consultar el programa que está en la página web del Instituto Electoral. Y ya para las personas que quieran adentrarse a la reflexión más profunda y académica, pues el IEPC junto con el Instituto de Gobernanza de la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Jorge Alonso pues organizan ya por dieciséis sábado ocasión o decimos sexta ocasión el Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática que ahora va a versar sobre las... en donde la visión es del análisis de las coyunturas que atraviesan los países y sociedades latinoamericanas con sus flujos y reflujos políticos que constituyen el punto de partida precisamente para reflexionar sobre el presente y el futuro de la democracia en esta región del mundo. Los dilemas no son pocos y recorren la economía, la política y la cultura de conglomerados caracterizados por historias específicas por la diversidad, pero también por la polarización social y la búsqueda de alternativas políticas. Así es que aquí hay para todos, para chicos, grandes, la familia, académicos, filósofos, etcétera y lo que tenemos que hacer es asistir no solo a estas actividades yo les estoy invitando a estas actividades que son muy específicas para cultivar los valores democráticos pero todas las actividades que salen en la Feria Internacional del Libro contribuyen a una sociedad que se base más en la esperanza contribuyen a una sociedad que no odie una sociedad que por el contrario pueda encontrar en el otro un vehículo para la realización propia un vehículo para realizarnos mutuamente en solidaridad. Les dejo mi reflexión como siempre todas las semanas y además en mis redes sociales para compartir ahí críticas en arroba Paco-Vallejo que sería el Twitter y en Facebook Francisco J. González Vallejo y dispuesto siempre a escuchar sus comentarios. Francisco, qué buenos tips nos has dado para visitar la Feria Internacional del Libro que como bien dices es un programa muy amplio pero me parece que estos que has tocado sin duda alguna fundamentales sobre todo para aquellos interesados en temas de democracia y de partidos políticos. Muchas gracias Francisco. Al contrario, gracias a ti, un placer saludarte. Igualmente Francisco González Vallejo y mira a propósito de la Feria Internacional del Libro ork DåDP Saturn a nos bajamos las tu